No hay mejor forma de comenzar este 2023 que con noticias positivas Y bueno, yo de verdad que sirvo acá como simplemente como un canal para dar información Acá les habla Zupanita Pinceladas, acá Pincel Sensei Y vamos a comenzar con noticias oficiales Esta parte es oficial, lo ha compartido el diseñador del juego El que diseña los robots, armas, sus funciones y esas cosas Lo dijo ayer, se llama Casiro, ahí como lo dice Esta información es extraída del Discord oficial del juego Ok, dijo, muchas armas van a ser bufiadas, mejoradas Ok, acá yo les voy a dar mi opinión Yo lo único que espero, y déjame la tuya a ver si opinas distinto o igual Yo lo único que espero cuando hay balances positivos Es que esos balances sean viables ¿Qué es eso, Pinceladas? ¿Qué significa que sean viables? Ok, un balance viable es cuando en verdad se le va a dar un buceo Que esa arma que no sirve o que está olvidada porque no funciona bien Sea viable de usar en muchas ligas No solamente en liga plata o liga cartón Sino que sirva en liga experto Ejemplo Que me vayan a decir Ah, le vamos a aumentar 30% de daño Ejemplo A las Punisher Pero el tiempo de recarga va a ser todavía 8 o 10 segundos No recuerdo No es viable No es viable porque todas las armas chetadas y fuertes Son 5 segundos Entonces es mentira que la gente va a dejar de usar esas armas chetadas Puedo usar un arma vieja que va a hacer mucho más daño Pero en 10 segundos te matan y no vas a poder hacer nada ¿Sí? Entonces son balances que no son viables Si van a ser balances viables que la gente pueda en verdad usar todas esas cosas Mil puntos, Picsonic Comenzamos el año bien, joder Vamos a ver que más dijo el diseñador Dijo Si todo sale bien Como está planeado Si próximamente van a venir esos buff Esos buff Esas mejoras Algunas armas viejas Si las armas viejas dice aquí Necesitan algo de amor Así que bueno Crucemos los dedos Y esperemos que todo esto sea aceptado en Las ligas altas Joder Esto me ilusiona Porque yo espero que los buffeos sean viables Sean muy positivos Y en verdad impulsen a la gente A usar las cosas que tenemos Ejemplo A mí me gusta mucho la Taran Yo era súper bueno con la Taran en su momento Y la Taran necesita su buffeo Que haga más daño Yo no sé Es buena Pero con tantos escudos a Aegis Deja de ser buena Entonces debería hacer mucho más daño ¿Sí? Como el daño que hacen las armas hoy en día La Fainter La Fainter Los misiles nuevos Etcétera Bueno Es lo que yo digo Es mi opinión ¿Qué piensas tú? Joder Capaz piensas distinto Porque hay gente Que se toma todo esto a pecho ¿Sí? Un consejo que lo de para este 2023 No se tomen las cosas personal ¿Sí? No se tomen las cosas personal De verdad que tomarse las cosas personal Es un Es un Es malgastar Energía Tiempo Y de verdad que este 2023 Yo espero que tú tengas muchas bendiciones Ojo Ok Vámonos con ¿Cuándo todo esto va a salir? Supuestamente va a estar disponible en un test server Y todo va a salir Si sale bien Como está planeado En la 8.7 Es decir En la próxima actualización Joder Está bien Big Sonic Mil puntos Mil puntos Lo estás haciendo bien La gente necesita La La gente necesita adaptarse a lo nuevo Sí que sí Pero No necesitas sentir Esa frustración Negativa De que todo lo que tú tienes No sirve De que todo lo que tú tienes Y que te ha llevado tiempo Subir de nivel Planificar tu hangar Tener un buen manejo de recursos De repente De la noche para mañana No sirva como está pasando Hoy en día Con el bendito Kepri Y las Spears Esas ¿Sí? Que el problema en sí No son las Spears Porque las Spears En otro robot Vale Vale nada ¿Sí? En otro robot vale nada El problema es El Kepri Y el problema es Realmente El Angler Con su habilidad Súper mal balanceada Ok Toda esta parte son chismes Son Vainas que no son verdad Se los aclaro Para que no Se asusten O digan Joder Esto si va a salir Acá este amigo En Reddit Este es el Reddit Oficial también del juego Ha compartido Una información Que vio En un video De Adagaming Adagaming Y son supuestos Cambios Pero yo le digo Supuestos Porque hay cosas Que a mí O sea A mí En lo personal Me parece Que no van a suceder ¿Sí? Vamos a comenzar Con estas Estas armas Son estas armas ¿Sí? Pues aquí tengo todo Más o menos Para que ustedes Se den cuenta Son armas Que estaba probando Casualmente Casualmente Estaba probando Supuestamente Van a recibir Un bufeo De daño Aquí dice 30% De daño Ojalá Que sea así Pero en verdad Yo lo dudo mucho Que vayan A hacer Tanto daño Yo lo dudo Pero es posible Porque el tiempo De recarga No es corto Así que Digamos que Esto es posible ¿Qué piensas tú? Estas armas Yo las veo Hoy en día Inútiles ¿Sí? Totalmente inútiles Pero Con un bufeo ¿Quién dijo miedo? ¿Sí? Supuestamente El titán Minos Y el titán Nodes Van a recibir Un bufeo Yo creo que el Minos No lo necesita Está muy bien Yo lo siento Que está muy bien Digamos Que es mi opinión Personal ¿Sí? Y el titán Nodes Sí que vale Medio caca En Liga Campeón Vale medio caca A veces Se lo matan Tan Tan Pero tan rápido Que tú no sabes Pero bueno Digamos que Esto es una posibilidad ¿Qué piensas tú? ¿Qué titán Necesita un bufeo? Oer El charanga Necesita más vida Esa daina la matan Hace daño ¿Para qué? Pero la matan muy rápido El Nodes También necesita Su bufeo Más vida Más velocidad Charanga Y Nodes Más vida Más velocidad Aumín Más velocidad de vuelo Oer Es muy fácil Matar al Aumín Pero Cuando se pone a campear Es un dolor De culo Entonces Bueno Digamos que Aumín Posiblemente También necesite algo Opinión personal Esta parte Los robots De sigilo Joder Esos robots Son viejos Acá los tengo Inquisitor Espectre Y Mercury Van a recibir Distintos bufeos En la duración Del tiempo De sigilo Ahorita Este amigo Tiene 2 segundos Algo así Antes tenía 5 Cuando fue meta Este tiene como que 2 también O 3 Va a tener más Y el Mercury Bueno Mi opinión Es que Así le coloquen 5 segundos De sigilo Igual Valen Son poco Competitivos En ligas altas Por así decirlo Porque son robots Que no tienen Ningún tipo De habilidad fuerte Su habilidad Es saltar Y sigilo Y hoy en día Esas dos habilidades De por sí solas Valen caca Así que Bueno Este bufeo No los va a volver Viables Opinión acá No los vuelve Viables Quizás Les da una oportunidad Más no son viables Para ligas altas Digamos que está bien Si Estos Estos son Estos que están Aquí arriba Que salieron después Que es el Ares El Hades Y el Nemesis Este se volvió Super meta La gente hacía Trencito Habías tu escudo El otro había su escudo Y así iban Y me da un dolor de culo También Si estos son Bufeados Aquí les dice Que ya no van a perder Velocidad Cuando abren los escudos Ese fue el nerfeo Que le hicieron Yo dudo que hagan eso ¿Y por qué lo dudo? Porque este robot Es muy bueno Yo lo estoy usando Hoy en día A los que me ven por allí Yo lo uso Así que este robot Es muy bueno Y hace mucho Hace mucho daño Porque tiene Cuatro armas Yo lo dudo Que vayan a hacer eso Pero ojalá Que sea posible Porque leí por allí Y supuestamente Le van a hacer Sí Sí que sí Algo A estos robots Ojalá que sea eso Porque no A mí me encantaría Me encantaría Volver a usar Esos robots Ok La puncher La puncher Es esta arma Que está por aquí Todo el mundo La ha usado Han estado vendiendo Una promoción De cuatro puncher Y un behemoth Supuestamente Le van a quitar daño Y le van a colocar Dispersión Eso Ya se lo hicieron A la puncher Sería un balance Negativo Y Quitarle daño Tal vez Sí Un pelín de daño Tal vez Porque tú lo puedes Suplementar Con drones Y toda esa paja Sí Pero ya dispersión La mata Más dispersión La mata La destruye La va a volver Poco viable En ligas altas Y Espero que no hagan eso Opinión personal Sí Las armas Que estoy usando También Porque hay que usar Las cosas Que son estas Sí Las cosas que te den Aunque sea un poquito De posibilidad de ganar Sí La smuta La La gasdo Y la cramola Van a tener Un tiempo de recarga Más largo Bueno Realmente No sé Qué tan largo Le podrían colocar A estas armas Pero igual Hacen un daño Descomunal Sí El daño Tiene que ver Con el tiempo de recarga Porque si recarga Más rápido Hace más daño Entonces No sé Qué opinar De esto Porque son armas Que están Están en el juego Son efectivas Pero Los robots Que la están usando El Saigen El Harpy El Tifon Son robots Que tú destruyes Muy fácil Así que bueno No sé Yo creo que estas armas No sé O sea No sé qué decir Dime tú Qué piensas De ese posible balance ¿Sí? Ok Esta paja El dolor El dolor La Spear Supuestamente Le van a balancear El daño Que hace En los disparos Porque la habilidad De ella Es que hace daño En el primer disparo Luego hace más daño Y luego hace más daño ¿Sí? Entonces Le van a aumentar El intervalo De disparo Ya no va a ser tan veloz Y va a ser menos daño Ojalá que sea Mucho menos daño Mucho menos daño Porque esto Ha vuelto La Liga Campeón La ha destruido Por completo En el lado competitivo ¿Sí? En el lado competitivo La ha destruido Totalmente Porque tiene Demasiado alcance Yo ejemplo Yo en lo personal Aparte de este balance Les quitar Yo le quitaría Distancia 350 metros Hace mucho daño De cerca De cerca No de lejos Para que no estés Con el Kepri Campeando De cerca Ah bueno Si te matan Bueno Mi opinión personal ¿Sí? Y A la avalanche Bueno Esto creo que Esto es poco probable También Pero se lo voy a mostrar ¿Sí? La avalanche Le quieren quitar daño Según estos chismes Yo creo que Todos estos son Chismes Malintencionados Y algunas cosas Si sean posibles Porque la avalanche La avalanche No hace daño La avalanche Es una basura De armas No sirve La única forma De que sirva Es con la habilidad De piloto Ahí es cuando La avalanche Se vuelve Eficiente Por la habilidad De piloto Y la habilidad De piloto Es nueva Y es algo De Pixonic O sea Eso lo introdujo Pixonic Y yo en lo personal Pienso que no hace falta Que le hagan un balance A estas armas Porque es que No son tan buenas En el Begemoth Son efectivas Porque El Begemoth Tiene cuatro Pero joder Subir cuatro armas De nivel Es bastante costoso Y aparte El juego Ha vendido Ese combo A avalanche De Hegemoth Y me parecería Una Un insulto Una patada En el trasero Si hace un balance De estas armas Opinión personal Si Y bueno Estos son los chismes Que pude conseguir En Reddit A ver De que va Todo este balance Mi opinión Es que muchas cosas No van a suceder Ahora Que opinas tu Yo en lo personal Pienso que este robot Necesita un balance No lo vi por ningún lado Así que bueno De verdad que En Liga Campeón Este es un problema Este es otro problema Las cosas como son El Kepri Es otro problema El Kepri Estaba valiendo caca Pero con estas armas Es un problema Y estas armas Son un problema Opinión personal No veo Más nada Que sea un problema Realmente En Liga Campeón Los escudos Y eso Pero bueno Son cosas que uno Puede ir adaptándose Se les queda Hay gente Que la sigan pasando Muy bien Y recuerden Que esto es Noticias Hoy es viernes De noticias Se les queda Mucha gente Bye bye